Noticias del Táchira Esta obra tiene aproximadamente más del 90% de avance físico. Estamos en la ingeniería de detalles, cómo culminar el quirófano, estamos haciendo el estudio. Si la sala de parto que teníamos la convertimos en otro quirófano para que tenga dos quirófanos. Igualmente en el servicio de la emergencia, que no fue... Vamos a levantar el proyecto para que también tengan una emergencia. Este es un hospital tipo 2, que tiene el servicio de medicina interna, obstetricia, pediatría, ginecostetricia, traumatología. Estamos revisando con los ingenieros la ingeniería de detalles, culminar la obra física, después el equipamiento. Vamos a terminar este hospital, nosotros no vamos a privatizar la salud. Este es un hospital que se ha ido construyendo en revolución. Quienes los critican dicen, pero tienen mucho tiempo. Sí, ustedes tuvieron 40 años y nunca lo terminaron, nosotros sí lo vamos a terminar. Noticias del Táchira